Hola, ¿qué tal chamacos? ¿Cómo están? En galerías aquí en Dallas. Esta es una pista de patinaje de hielo y este mapa está grandísimo, tiene cuatro pisos. Y ahorita vinimos, vinimos especialmente a algo que ustedes saben, lo que uno tiene que hacer por los hijos y el marido, ¿verdad? Fíjense. Mi hija tiene un person aquí, entonces mi marido dijo, patines, deberías ver con uno de esos. Y luego mi hija me dice, mamá, deberías ir con uno de esos. Y como la mamá es bien consentidora con los dos, ahí viene la muy suata yo, ahí me voy a poner uno aquí. Ahorita que me vean llorar, la otra vez vinimos, pero le saqué la neta. Le dista, sí me hizo cuscus. Entonces, pero ahorita vamos a ver qué chocos, así que acompáñenos chocos. Ahorita las lagrimotas, necesito a llorar. Ay no, esta cosa se debe doler, de esa manera, es esta gruesa esto. Esta gruesa, sí me va a doler. Duele, yo ni lloré. Nomás, uno me cae. Nomás estás al lloro un ojo. Eso es llorar. No, solo una. Vamos a comer, y ya, pasó. Y ahí estaba en el carro, bien calmado con mi papá. Barbaría, tan barba. Pero bueno, chamacos, ahorita vamos a desayunar porque quiero agarrar valor. Y ahorita les muestro lo que vamos a desayunar. La neta traigo dolor de estómago, pero ya dije que me lo iba a hacer, entonces tengo que hacérmelo. Pero bueno, por fin, ya está, chamacos. Ahorita les muestro lo que vamos a desayunar. Este lugar se llama, ¿cómo se llama aquí? Corner. Corner Bakery Cafe. Ajá, está en el segundo piso de Galerías. Les recomiendo los pancakes. Están muy buenos los desayunos. Nada que ver con los de la de Javi, los del Dénis. No, nada que ver con los del Hi-Hop, Janis, no. Si ustedes pueden venir a Galerías a comerse unos buenos pancakes a este lugar, se los recomiendo, chamacos. Están muy buenos. Aquí fue donde vinimos a desayunar el día después de nuestra boda. Y desde entonces me gustan mucho. Así que siempre que podemos y andamos para acá, venimos a Galerías a desayunar. Así que ya está, chamacos. Ahorita les muestro qué vamos a desayunar. Y ahorita me verán chora. Bueno, ven, chiquillos. Esto es lo que vamos a desayunar. Se ve tu panza. Perdón. Y, miren, también Martínez sumió la panza. Ah, yo no tengo. Ay, qué barbaridad estaba. Qué chistosa soy yo. Pues ya vamos al matadero. Bien importante. Bueno, vinimos por un person. Así que estamos esperando que llegue a muchachos que hacen los perforaciones. Ay, ¿quién me manda? Pero que ven que soy una mujer de palabra. Pero bueno, aquí estamos aquí. Estoy toda nerviosa. Mierdito. Ya terminamos de desayunar. Ya estamos aquí. Esperando que llegue a mucho más a las 11. Así que vamos a ver qué me gusta. Ya estamos aquí. Ya vamos a poner el limón. ¿Dónde me duele? Oh, my God. I'm scaring you. ¿Qué? Vamos a ver quién está rojando. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Esto no es muy rápido. Es muy rápido, Mami. Estoy diciendo. Javier! ¿Quieres hacer un poco más? Sí. Es muy escarible. ¿Qué es mi primer perforación? oh i think lo van a ser nomás un vez más ahí ya i think yeah fast it's super fast porque me no está tan rápido porque dos pieces oh el de ricos no tiene la yol no i'm not saying which side do you like? this side? this side yeah i'm scared i will mark and show you first i'm going to show you where i'm going to put it first sharpie there? yeah it looks good down there you're good lady you got it don't look don't look mommy come on you got it you got it got it don't move don't move you did it no let me clean and fix it you good? no 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 Gracias. Mi hija me arremeda, o sea, me imita a la hija de su madrina, o sea, la hija de su madre que soy yo, qué barbaridad. Ayer estábamos en el alberque, me estaba arremedando, hija de su madre. Lo que es tener una hija, ¿no? Está bien zapada. Pero bueno, pero en fin, ya está, chamacos, cuídense mucho, los aprecio mucho, ¿saben? Y gracias por haberme acompañado. Mañana no se pierdan el video del proyecto que hoy les había estado hablando. Mañana les diré de qué se trata. Ya verán lo que sí hice. Dale pues, bye.